Mondragón hacia un desarrollo sostenible. En Mondragón se han generado unos valores sociales y económicos que podemos decir que son la base para un desarrollo sostenible. Se trabaja activamente para crear un futuro mejor en la villa. La participación de los vecinos, el respeto a los derechos, el bienestar de los ciudadanos, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la potenciación de la Euskara y la recuperación de su historia son las claves para gestar un Mondragón solidario de desarrollo sostenible. En esta línea de trabajo se impulsan una serie de actitudes proactivas que sean asumidas por los habitantes del municipio. Por ejemplo, ejercitando un consumo responsable y solidario, potenciando el reciclaje, fomentando el comercio local, intensificando el uso de la Euskara, dando valor a las actividades de los baserritarras y generando espacios de participación. Así, es de destacar la revalorización del mercado local, mediante acciones destinadas a su revitalización y uso por parte de los mondragoneses. La potenciación del comercio justo y solidario en ayuda de los más desfavorecidos. Lo mismo ocurre con la concepción de Mondragón como un espacio agradable e interesante para que el comercio local prospere. También el fomento de políticas que favorecen a los peatones desplazando a la cultura del coche. O las iniciativas para que el reciclaje alcance mayores cotas y que la ciudadanía sea consciente del problema que se genera con los desechos. Todo ello debe ser fruto de la toma de conciencia por parte de los ciudadanos, que van teniendo una actitud crítica constructiva con todas estas cuestiones que tan de cerca les tocan. En ese sentido, destaca el trabajo de sensibilización y educación que desde el ayuntamiento, junto con los centros docentes, se desarrolla con niños. De esta manera, se busca asentar en las generaciones futuras la conciencia y el conocimiento de estas prácticas acertadas. Además de estas cuestiones relacionadas con la economía y el consumo, se están desarrollando acciones de tipo cultural, como la recuperación y divulgación de la historia de Mondragón, orientadas a la reafirmación de la identidad o el impulso de la lengua propia, el Euskara. Todas estas acciones están impulsadas por el ayuntamiento, a la vez que numerosas organizaciones y asociaciones participan canalizando las iniciativas ciudadanas que lleven al consenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!